Mediante comunicado de la diócesis de Barranca Bermeja, Monseñor Camilo Fernando Castrellón Pizano confirmó la designación de su reemplazo luego de que meses atrás había presentado su renuncia ante el sumo pontífice el Papa Francisco. Tengo la alegría de comunicar que el Santo Padre Francisco en el día de hoy ha nombrado como nuevo obispo de Barranca Bermeja al Padre Ovidio Giraldo Velázquez de la diócesis de la Dorada y se desempeñaba como director general de la red de la nueva evangelización, dijo el religioso. El Padre Ovidio se ha caracterizado y eso lo podrán comprobar cuando empiecen a tratarlo como una persona de gran bondad y amabilidad, con una espiritualidad muy sólida centrada en el Señor Jesús y el amor a la iglesia. Tiene una sensibilidad especial para con los pobres y las personas vulnerables y los que sufren se ha caracterizado por ser buen administrador y un buen organizador, concluyó Monseñor Camilo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!